Y la izquierda se derrumba en Madrid porque a la inmensa mayoría de la población le gusta España. A la izquierda dirigente puede que no, pero a la inmensa mayoría de los ciudadanos de izquierda a derecha nos gusta España. Por eso, por eso, la izquierda se derrumba en la Comunidad de Madrid y no tienen remedio. La izquierda se derrumba en Madrid. Lo dicen las urnas, lo dicen las encuestas y lo dicen las calles. Los españoles que han votado al PSOE y a la izquierda en general durante muchos años, y es lógico, es que es así, querían un país más justo, con reparto de la riqueza que llegara a todos, con mayor atención a los problemas sociales. Hay muchos más motivos por los que la izquierda se derrumba en Madrid. También porque siguen fomentando absolutas desigualdades e injusticias entre comunidades autónomas. Porque a algunas, con un régimen fiscal distinto, se les permite todo. ¿Por qué el impuesto de patrimonio ahora se nos impone en la Comunidad de Madrid mientras no existe en el País Vasco? ¿Por qué no somos iguales todos los españoles? Se derrumba la izquierda también porque la España de Sánchez quiere acabar con la independencia judicial y con las leyes, que es el último recurso al que nos acogemos todos, especialmente por los más débiles. Es lo último, el último recurso que le queda a muchas personas. La ocupación es un delito que atenta contra la propiedad y contra las familias honradas. Se derrumba la izquierda en la Comunidad de Madrid porque no nos gusta la gente altiva. Aquí somos populares, nos gusta que todos seamos iguales en todos los sentidos. Sin embargo, estos señores, tan altivos, no han tenido un solo gesto de autoridad. ¡Gracias!